Estamos haciendo el mantenimiento al eje delantero de esta Kembo. Ya tenemos las puntas para hacer la reparación en los bujes y los Splinders. Vamos a mejorar el ajuste de los Splinders en los bujes. Bueno, en estos momentos vamos a hacer el proceso de colocarle unos bujes adicionales a estas puntas de Kembo para que el área de contacto sea el doble. Originalmente ellas solo vienen con este buje que viene siendo la mitad de la parte que tiene habilitada la punta para trabajar, como pueden ver aquí. Para que quede trabajando toda esta área del Quimpín, vamos adicionalmente a colocarle otro buje. Para hacer este tipo de trabajos, tenemos este elemento que llamamos Matacho. Es un mismo Quimpín que alguna vez estuvo dando su servicio. Hicimos un relleno y lo maquinamos en el torno para que el buje entre y haga tope. Y poder así manipular de una manera segura cada uno de los bujes. Vamos entonces a colocarlo en la prensa, en la posición, para que este primer buje lo llevemos hacia la parte de abajo. Aquí podemos ver, el buje está ubicado en la parte superior. Aquí en el de abajo lo vemos que está ubicado en el límite que es hacia afuera. Y esta parte de aquí es donde todavía tenemos área para colocar el otro buje. Encendemos la bomba hidráulica de la prensa, una bomba hidráulica eléctrica. Metemos el dispositivo. Bajamos la prensa. Y muy suavemente vamos a ir dándole el nivel. Ahora saquemos el dispositivo guía y vamos a colocar uno de los bujes. Efectivamente, como podemos ver, ya lo tenemos aquí. Y revisamos el nivel de abajo. Podemos bajarlo un poco más. Ahí queda excelente. Retiramos el dispositivo. Y hacemos lo mismo con el lado opuesto. Retiramos el dispositivo y colocamos otro de los bujes. Revisamos la profundidad. Revisamos la profundidad. Y de esta manera hemos reforzado el área de contacto que tiene el quimpín en cada una de las partes de la punta. Ya aquí podemos apreciar que toda el área donde trabaja la parte que gira en el quimpín queda cubierta. De esta manera estamos alargando la vida útil de ese mismo quimpín que todavía presenta un estado aceptable. Ahora vamos a hacer el mismo proceso con el otro. Ahora vamos a hacer el mismo proceso con el otro, con la otra punta. Esta punta es la del lado donde decimos va el ayudante del lado derecho porque la del conductor trae el brazo direccional que va conectado a la bomba hidráulica. A la dirección buena. Vamos a bajarlo nuevamente como hicimos con el otro. Ahora vamos a bajarlo nuevamente como hicimos con el otro. y con el dispositivo le damos un poco más de profundidad. Vamos a invertir el lado, nuevamente vamos a colocar ese primer buje, en el lado del límite interno. Y ahora vamos a colocar el buje de refuerzo. Colocamos el dispositivo y le damos la profundidad. En este caso ya los cuatro puestos de los bujes están instalados. Vamos a probar el quimpín. Siempre el lado más largo después de los cuñeros es el lado de abajo. Cuando se miran las muescas de cuñero, el lado que está más largo hacia el cuñero es el lado que trabaja en la parte del buje de abajo. Es la dirección como debemos meterlo. Aquí va el quimpín. Y eso está excelente. Estos bujes ya vienen con la medida para instalar el quimpín después de haber hecho el cambio. Y si el cambio lo hacemos no maltratando los bujes, de seguro vamos a tener un excelente resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!